Sí, es un día muy importante para nosotros, para la coordinación de adultos mayores del municipio, porque no pasa solamente una fecha de calendario, sino queríamos poder llevar otra propuesta a diferentes instituciones, lo cual se generó una propuesta de intercambio generacional con los chicos de quinto año de las diferentes escuelas secundarias y arrancamos por la escuela comercial, tanto en el turno mañana como el de la tarde. Fue un encuentro totalmente gratificante, no solamente hubo una proyección de videos sobre, por supuesto, la temática que estábamos hablando, sino también se hizo un debate abierto, diferentes ejercicios recreativos, como por ejemplo un juego muy importante como el juego de etiquetas, prejuicios y estereotipos, que bueno, que la idea era esa, derribar un poco el mito de que el adulto mayor es una persona al cual no necesita ser escuchado. La idea es poder brindarle diferentes espacios, así que fue muy lindo que ellos mismos participen porque pusieron su voz, su cuerpo, su mirada y hasta lágrimas te digo que hubo episodios muy gratificantes porque el taller fue muy significativo y me parece que vamos a ir por ese camino porque los adolescentes lo han recibido muy bien. Así que bueno, ese fue nuestro primer encuentro. Nuestro segundo encuentro va a ser en la Escuela San Martín y así vamos a pasar por diferentes escuelas secundarias llevando este taller. ¿Ya tiene fecha el próximo encuentro? Estamos tratando de cerrar porque, bueno, sabemos que los quintos van con diferentes horarios, pero nuestra intención es participar en todas las escuelas secundarias y los adultos están muy esperando mucho este encuentro. Estamos prácticamente muy cerquita de las vacaciones de invierno. ¿Está prevista alguna actividad para adultos mayores? Sí, vamos a tener vacaciones de invierno para los adultos mayores. Va a constar de cuatro encuentros. Estamos cerrando la fecha y los lugares. Pero bueno, ya sabemos que el primer encuentro va a ser una clase masiva de actividad física apostando a la salud. El segundo encuentro va a ser en el auditorio de la UON, lo cual agradecemos muchísimo que nos presten las instalaciones para poder realizar una película y una temática exclusiva para los adultos mayores. El tercer encuentro va a ser Tejo, Tejo Abierto, donde todas las parejas se van a poder inscribir para participar. Y el cuarto, que es el cierre, va a ser una temática recreativa donde va a haber bandas invitadas y ellos puedan pasar con sus pares de manera distendida. en esta temática.